Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio, en un episodio más de Solo para tus oídos. Hoy hablando de espectros, vamos a obviamente hablar de esta gran cantidad de espectros que se han manifestado a lo largo y a lo ancho del mundo y pues obviamente es muy interesante conocer el nombre, sus características y en dónde se aparecen. Así que vamos a iniciar con la larga. Justo en los momentos previos a la muerte de una persona, cuya agonía resultará prolongada y sufrida, se presenta una figura emergida de la oscuridad. Es una visión borrosa de color gris. Se suele describir como una sombra femenina de gran estatura y de andar escurridizo, una proyección de alguien que no está presente físicamente. Sus apariciones son propias de las regiones del centro de México, antiguas localidades donde aún se vela a los difuntos a la luz trémula de las veladoras, la larga. Así se le conoce a este espectro que bueno pues se manifiesta en México y suena pues muy interesante porque se manifiesta cuando una persona pues está a punto de fallecer. Vamos a continuar con esta lista de espectros y pues evidentemente aparece la llorona. Justo a las 12 de la noche la penumbra de un cielo de nubes rasgadas iluminada por el resplandor de la luna llena prepara el arribo de una caminante nocturna que por varios siglos se ha enfrentado al silencio de la noche para romper la quietud de las calles dormidas de la ciudad. Con un doloroso grito se deja arrastrar por el viento para ser escuchada por los desvelados. Es la llorona que bueno pues esta leyenda mexicana que pues yo creo que le ha dado la vuelta a todo el mundo sigue vigente hasta nuestros días. Hace unos cuantos días una buena amiga llamada Dana Estrada que le mandamos un saludo nos mandó un mensaje de que ella había escuchado a la llorona a eso de las 3 de la madrugada y eso fue hace apenas unos días o sea tiene poquito de que escucharon a la llorona. Es el espectro mexicano más famoso y son varias las versiones de su origen una de ellas dice que es el alma en pena de una mujer de la época colonial doña marina quien fue seducida por un noble español que luego la abandonó dejándola con un par de hijos pues a lo que ella ahogó a los que ella perdón ahogó en el río como represalia. Fue ejecutada por su espantoso crimen y desde entonces cuando la corriente de los ríos asciende ella aparece. Se relaciona también con la diosa Sigualcuatu que anunció la derrota de los aztecas y con el ánima de la Malinche que en tiempos de la conquista fue castigada por la traición a su pueblo. Su aspecto es el de una joven de cabellera larga y negra vestida únicamente con un camisón blanco manchado con la sangre de sus hijos y con el rostro cubierto por un delicado velo o su propio cabello. avanza con paso lento, sin tocar el suelo, recorre al mismo tiempo las callejuelas del centro de la Ciudad de México y los canales de Xochimilco. En determinado momento se detiene, lanza un lamento que hiela la sangre para luego continuar su marcha hasta desaparecer desvanecida en el aire. La llorona se caracteriza por su grito lastimero a manera de alarido. ¡Ay, mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? ¡Ay! El clamor puede escucharse en varias calles de la ciudad al mismo tiempo que en las proximidades de ríos y lagunas. Esta leyenda se ha extendido desde Centroamérica hasta la frontera norte de México, donde la conocen como The Weeping Woman. Aseguran que roba a los niños porque perdió a los suyos. Bueno, hace unos cuantos años se realizó una película en Estados Unidos de La Llorona. Decían de los mismos productores de Annabelle llega La Llorona y curiosamente la película de La Llorona pues como que no tuvo el éxito que esperaban. No pegó como la gente se hubiera imaginado, ¿no? ¿Quién sabe por qué? No sé si ustedes la vieron en en el cine. Obviamente estuvo pues unos días en cartelera y pues era una película interesante pero pues no convenció a los mexicanos por la distorsión que se hizo de la historia de La Llorona. Ok, vamos a continuar. El Niñito del Diente Largo. Cuentan en la isla de Cuba que en medio de los campos y los senderos desolados, en noche sin luna, cuando tan solo se percibe el viento arrastrando hojas secas, rompe el silencio un quejido lastimero y conmovedor. Se manifiesta una inocente aparición bajo la forma de un chiquillo rubio y hermoso. Se revela de pronto al paso de quienes transitan por esos caminos. Lo hace con pena, llorando para causar lástima y preocupación en quienes no encuentran. Si le preguntan, si se le pregunta ¿qué le pasa? Asegura que sus padres han fallecido y está desamparado. Cuando alguien ofrece ayudarlo, de inmediato replica, ¡Tata, mira a mi gente! En ese instante, el niño crece descomunalmente. Resalta en su tierno rostro hundiente, deforme y largo, que muestra para causar el horror del incauto. En México, la historia toma la variante de un bebé envuelto en cobijas, abandonado en la sierra. Cuando es rescatado, habla de improviso. ¡Mira mi dientito! Espeluznante visión de un diente más largo que su cuerpo. En Colombia le llaman el poira o el tunjo. Se cree que la historia se origina en la leyenda de una mujer que se encontró con ese niño monstruoso como reproche por haber abortado. Ok, pues obviamente nosotros hemos escuchado en México muchas historias pues parecidas de un bebé que, bueno, que escuchan el llanto de un bebé, que pues lo encuentran, no sé, en medio del pasto y cuando ya lo rescatan, ese bebé pues se convierte en el demonio, en el diablo. Algunos dicen que es el hijo del charro negro. Muchos han comentado sobre este bebé, el llanto de un bebé que, bueno, pues algunos sí se lo han encontrado y ¡ay nanita! En Argentina, en la comunidad de Valle de Chaquíes, le llaman el duende. Es la aparición de un niño pequeño vestido con una chaqueta negra muy larga y un sombrero grande que casi oculta su cuerpo por completo. Tiene como principal característica los pies desmedidos o al revés. En una de las versiones aparece llorando con la cabeza agachada y cuando le preguntan qué le pasa, muestra su rostro con expresión maligna y dientes amenazantes. Sonríe grotescamente mientras dice con voz de ultratumba, tatita, ¡mírame los dientes! Ok, y bueno, pues también ya vimos que en Argentina también se aparece este bebé diabólico. El perro negro, entidad de presencia universal, animal aterrador y hostil que representa el mal. En diversas partes del mundo existen versiones sobre este ser. Ronda a quien será víctima de su maldad. La lengua le cuelga siempre jadeante, sus ojos son rojos y brillan como el fuego. En Campeche y Yucatán lo identifican como el Huaypec, perro brujo. En China es el Wanshan, perro demonio. Y en Alemania, Barheist, espíritu fúnebre. En los Estados Unidos lo llaman Hellhounds, sabuesos del infierno. En las Islas Canarias son conocidos como Tibicenas, donde se dice que son del tamaño de un caballo y que emergen del mar. En Gran Bretaña son parte importante del folclor. Los escoceses lo reconocen como el Cusit y apuntan que es color verde musgo, mientras que en Inglaterra es el Black Shook, demonio negro, donde muchas veces aparece sin cabeza. En Argentina también hay historias de un enorme can, oscuro, que arrastra una cadena al andar. Se le conoce como el familiar. Se dice que cuando escupe fuego envía enfermedad, desgracia y muerte. En Haití lo llaman Kibungo, se refiere a un perro muy veloz, que aparece y desaparece súbitamente. Mientras que en Cuba, Samuel Feigo cuenta el suceso de un perro que podía transformarse. El perro camina a la par del jinete escogido, crece hasta ponerse del tamaño del equino, atemorizándolo para desvanecerse luego en el monte. En comunidades lejanas, entre los esquimales, se habla de un espíritu llamado Kikir, que tiene la forma de un perro enorme y sin pelo. Excepto por la melena de la cabeza, las patas y la punta de la cola, cuentan los nativos que el Kikir provoca desavenencias y malas rachas para toda la aldea. El perro negro es una de las formas que cuenta el saber popular. Adopta el diablo para presentarse. Bueno, en México, el perro negro muchas veces lo han relacionado con el famosísimo Nahual. Hay muchas historias de Nahuales en México, donde se habla de que toma la forma de un perro negro que le brillan los ojos. Ustedes ya han escuchado varios relatos. De hecho, en mi familia hay una historia precisamente de un Nahual, un perro negro que se le apareció a mi abuelito y mi abuelo se enfrentó a ese perro negro que le brillaban los ojos de color rojo, de un rojo intenso y que mi abuelo aseguraba se trataba de un nahual. Ok, procesiones nocturnas. La marcha de los difuntos es el fenómeno de aparecidos más pavoroso que pueda presenciar un ser humano. Es un numeroso grupo de difusas figuras humanas que acuden a una peregrinación o misa de muertos, portan velas e incluso un ataúd. Las personas que tienen presencia en esta procesión pueden verse a veces como integrantes del espectral cortejo, lo cual augura la muerte próxima o bien reconocen a personas de su comunidad que ya habían fallecido. La procesión transita en fila india, el espectro que se encuentra al final conocido como ánima solita, ofrece la vela que porta a la persona que deberá morir esa misma noche para que tome su lugar al final de la comitiva. Una historia fantástica de San Martín, Tesmelucan, Puebla, compilada por Vicente y Virginia Mendoza en su estudio sobre el folclor de esa región, cuenta un desfile de figuras borrosas que llevan en la mano una vela encendida. Uno de los integrantes del tétrico cortejo se separa, se acerca al curioso que se ha aproximado demasiado y le deja su vela, indicándole que al día siguiente pasará a recogerla. El que ha sido maldecido descubre al día siguiente que en realidad recibió un hueso humano, luego enferma irremediablemente hasta morir en Tecamachalco, Puebla. Se cuenta que a las 12 de la noche de un domingo de 1943, los vecinos oyeron las campanas que llamaban a misa. Llenos de asombro se levantaron para acudir a la iglesia y saber qué sucedía. Vieron que de los ranchos aledaños, desde los cuales hubiera sido imposible escuchar las campanadas, se aproximaba gente. La iglesia estaba abierta e iluminada. Extrañados, los aledaños aguardaban. Por fin el padre salió, dio la bendición general como si nada y sin dar más explicación alguna celebró la misa. Al día siguiente se supo que aquel sacerdote era un difunto que había fallecido hacía años y que el templo en el que más de 100 personas se habían reunido, había permanecido cerrado la noche anterior. Habían asistido a una misa de difuntos. En Guatemala se habla de los rezadores de noche, seres fantasmagóricos que salen de algún hospital rumbo a la iglesia principal, visten túnicas negras y recorren las calles murmurando dicterios e imprecaciones. En Colombia le dicen el guando a un cortejo de cuatro imágenes huesudas sin cabeza que portan luces y avanzan rápidamente como impulsados por el viento, dejando escuchar el sombrío chasquear de sus huesos. Ok queridos amigos pues hemos escuchado hasta este momento pues otra selección de espectros de estos aparecidos, de estos ya clásicos, la llorona y bueno el bebé, el dientecitos como también le llaman y pues esta procesión de difuntos pues ya también es bien conocida aquí en México porque curiosamente cuando se viene el día de los fieles difuntos en México siempre se ve esta peregrinación fantasmal. Así que hay que estar muy atentos por si esto llega, no sé, a lo mejor no es algo que sea presenciado o que se pueda presenciar solamente en el día de los fieles difuntos. Quizá en cualquier época del año esto podamos observarlo. Bien queridos amigos así llegamos al final de este episodio más de Solo para tus oídos. Yo espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por verlo. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga y que te cuide mucho. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.